Eh, que salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de Fiora, héroes... ¿Héroes qué? Vale, héroes inmortales, se me había olvidado el nombre Eh, no está nada mal, la verdad, estaba... parece que... la verdad es que el diseño estaba bastante bonito Y bueno, vamos a empezar con los comandos, chicos ¿Ah, dibujo un timo? Dibujo un timo, ¿en serio? Ah, mira Bueno, vamos a ir con el segundo comando Pero la verdad es que la espada está chulín A chulín morada Vamos a ir ahora con el baile Vale, el baile es el mismo Vale, y ahora vamos a ir con la risa Vale, vamos a ir con el vaqueo Guau Oye, pero... Oye, está chula el vaqueo Está chulo el vaqueo, ¿eh? Me mola, me mola Vamos a ir ahora con la muerte Y ahora vamos a ir con los ataques básicos y con las habilidades Vamos a empezar con los básicos Los básicos normales Sin darles... A ningún simbolito Y ahora dándole a... A esta vaina Eh, mola mazo, ¿no? Lo de la velocidad O sea, ahora hay una estela ahí moradita Está chula el ágil, la verdad Es bonita, es bonita Vamos a darle a estas también Que me hace el u Vale, vamos a ir con la Q Primero sin darle... A ninguna señal Y ahora sí Salen como florecitas Está chuli, ¿eh? Mola mazo, ¿eh? Ah, mola mucho el efecto de la Q Me mola Vamos a ir con la W Primero a la nada Guau, qué guapo Salen varias espadas, ¿no? Como en el vaqueo Sí Está chula, está chula Vamos a darle ahora un objetivo Y vamos a darle ahora un objetivo Pero... Por la señal Vale, vamos a ir ahora con la E Primero a la nada Mola mucho, eh Guau, mola bastante el colorcito Y a todo esto se me olvidó darle a... Vale, ahora Que es que si no se me acaba el mana Está chula, la E Y ahora dándole a... Los objetivos El primer básico Ahora el segundo El primero otra vez El segundo Mola mucho el... Efecto de la espada En el segundo básico Guau, está guapo Y ahora dándole... A las señales Con la E Está bastante chula La verdad es que la skin Está muy guapa Y bueno, vamos a ir ahora Con la ulti Vamos a darle a la jugada Cuatro señales Y... Guau, el círculo Qué guapo, tío Mola, mola Bueno, chicos Esta es la skin La verdad es que está bastante chula Sé que más de uno Se la va a comprar Eso seguro Sigo prefiriendo skins Como la de proyecto A lo mejor Pero está muy bien Está muy bien la skin, eh Me ha gustado bastante Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja En los comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!